¿Cuántos conocen quién es el Pastor de los Pastores? ¿Alguien sabe o no? ¿Cómo se llama este Pastor de los Pastores? Jesucristo, Él es el buen Pastor. Amén. Todos de pie, por favor. Vamos a leer la Palabra de Dios. Abra su Santa Biblia en San Lucas, capítulo 5, versículo 33. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 33. Busca la cita bíblica, vamos a leer hasta el versículo 35. Tres versículos vamos a leer ya. Gloria al Señor. Busca la cita bíblica y el que no tiene Biblia, va a escuchar con mucha atención la Palabra de Dios. Amén. De repente no sabe leer, pero sí sabe escuchar, ¿no? Porque hay algunas personas que preguntan, dice, Pastor, ¿yo cómo puedo hacer? Porque yo quiero bautizarme. Yo quiero ser salvo, pero no sé leer la Biblia. ¿Qué hago? Y lo más importante es saber entender. Amén. Porque si escucha y no entiende tampoco, no se salva, pues. Escucha y no entiende, no hace lo que Dios le dice en su Palabra, en vano escucha. Ya. Muy importante, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y el Señor Jesús le respondió, antes, bienaventurado los que oyen la Palabra de Dios y la guardan. Amén. Así que si usted no sabe leer, no se preocupe, ya. Y claro que Dios también le puede enseñar a leer, porque para Dios no hay nada imposible. Siempre y cuando uno se esfuerce y se interese, ya. Porque Dios ayuda a los que se esfuerzan. Ya. Ahora usted no sabe leer, usted no tiene excusa, Señor. No me voy a salvar, no. Dios no le va a juzgar por lo que no lee, sino Dios le va a juzgar por lo que escucha y usted lo hace. ¿Entiende o no? Si usted escucha la Palabra de Dios y la pone por obra, se salva. Ya. Y el que sabe leer y no lee la Palabra de Dios, va a tener doble castigo. ¿Por qué? Porque sabía leer. Y Dios no solamente le va a demandar por lo que escucha, sino también por lo que lee. Porque aquí dice la Palabra de Dios que debemos de estar meditando de día y de noche en su Palabra. ¿Entienden o no? Y también Dios no va a demandar de eso al que sabe leer. El que no sabe leer, tiene una carga menos. Podríamos decir, bienaventurados los que no saben leer. O bienaventurados los ciegos. Ya. Es ciego físicamente, no puede ver, pero tiene menos carga. Y si es ciego, tiene menos pecado, porque no va a pecar con los ojos. Muchas veces nosotros pecamos con los ojos. Y ya. Y ofendemos a Dios. Y muchas veces ese pecado hasta nos puede llevar a la condenación. A su nombre. Entonces, usted quiere ser salvo, quiere bautizarse, no sabe leer. No se preocupe. Lo que usted escucha, eso hágalo. Para eso, cuando el pastor, el hombre de Dios, esté predicando, esté atento a la Palabra de Dios. Ya. Gloria al Señor. Y le va a ir bien. Y usted va a ser salvo. Vamos a leer San Lucas, capítulo 5, versículo 33. Leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. La pregunta sobre el ayuno. Entonces, ellos le dijeron. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? Y hacen oraciones. Y así mismo, los de los fariseos. Pero los tuyos comen y beben. Él les dijo. ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunan? Entre tanto que el esposo está con ellos. Más vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, ayunarán. Levanta su mano para Dios. Oremos día conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Glorioso Dios del cielo y de la tierra. Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. En tu presencia estamos en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender y comprender tu palabra. Danos sabiduría. Danos entendimiento para poder, Señor, obedecer tu palabra. Y así alcanzar la vida eterna. Y quema toda obra del diablo, demonio de confusión, de error. Espíritu del diablo que perturba la mente, los pensamientos de las personas. Sal, demonio. Salga toda dureza de corazón hacia Dios. En el nombre del Señor Jesús. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor Jesús. Amén. Tome su asiento. Tome su lugar. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A ver, todos. ¿Quién vive? Todos. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Cuando decimos, ¿Quién vive? Usted responda, Cristo. Porque Él vive o no. Él vive para siempre. Y Él es el centro de nuestra reunión. Amén. Cristo Jesús. Dios. Él es el centro de la reunión. Aquí en Iglesia Pentecostal. Acosecha todos los días. Ya. Aquí, por si acaso, el centro de la reunión no es el pastor. No es el hermano. Ya. No es el especial de algún coro que va a dar. No es el, aleluya, el hijo de alguien. No, no, no. No es el colaborador, la colaboradora, el diácono, la orera, el pastor. No, el centro de la reunión es Cristo Jesús. Amén. Y Él está aquí en espíritu y en verdad. Y cada vez que nosotros le adoramos, le invocamos su nombre, Él está recibiendo aquella adoración, aquella gloria, aquella honra. Y nosotros le invocamos. Nosotros ponemos nuestra mirada en Él. Él también va a fijar sus ojos en nosotros. Y también nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Amén. A su nombre. Gloria al Señor. Porque hay personas a veces que fijan los ojos en el hombre. Ya. Fijan los ojos en el hombre. Y eso está mal. Ya. Dios no dice que fijemos los ojos en el hombre. Dios no dice que pongamos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra redención. Amén. En Él debe ser nuestra mirada, nuestra confianza. En Él debemos de poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Porque Él es nuestro Salvador. Gloria al Señor. Y aquí el Señor Jesucristo nos habla acerca de los ayunos. Amén. Aquí le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo. Ya. Dice, entonces, ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan? Y dice, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y así mismo los de los fariseos. Pero los tuyos comen y beben. A su nombre. Que habla aquí que los discípulos del Señor Jesús, cuando estaban con Jesucristo, no ayunaban. Ya. No oraban. Y eso lo sabemos por la Biblia. El Señor Jesús muchas veces les enviaba a orar a sus discípulos, vayan a orar. Y cuando los encontraba, cuando regresaba, ¿cómo los encontraba? ¿Orando? No, estaban durmiendo. En una oportunidad el Señor Jesucristo le dijo, oren, ven, porque Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo. Ya. Y el Señor Jesús le dejó orando en un lugar. Y él se fue también a orar. A una distancia. Y después de una hora, el Señor Jesús regresa y los encuentra durmiendo. No pudieron orar. El Señor lo levanta, levántense, le dice. Despierten. Que no han podido orar una hora conmigo. Oren, ven, para que no entren en tentación. La carne es débil, mas el Espíritu está dispuesto para ayudarlos. Se va nuevamente el Señor Jesús a orar. Al regresar, nuevamente durmiendo. Gloria al Señor, lo levanta nuevamente el Señor Jesús. Despierten, oren. Y así a la tercera vez de nuevo que regresa, los encuentra durmiendo. Ya, el Señor Jesús le dice, vayan a dormir y ya vayan a descansar. Porque estaban durmiendo, estaban de sueño. A su nombre. Y por eso que el diablo luchaba, pues muchas veces no podían echar fuera a los demonios. Los discípulos no ayunaban, los discípulos del Señor Jesús no ayunaban. Ya. Y por eso que aquí los comienzan a criticar a los discípulos del Señor Jesús. Ya. Sepa usted que el que acusa es el diablo. El que acusa es el diablo. Y claro, el diablo se aprovecha muchas veces de la debilidad del hombre, de la mujer, del hijo de Dios, de la hija de Dios para acusar. ¿Entienden o no? El diablo se aprovecha de nuestras debilidades para acusarnos. Ya. Por eso hay que estar orando, hay que estar velando y tener cuidado también, andar como sabios. Porque dice la Biblia que nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él acusa a los escogidos de Dios de día y de noche. A su nombre. En una oportunidad, hace poco, estaba yendo en un taxi. Y ya. Y subí ahí al taxi. No quería hablar nada. Ya. Pero nosotros como siervo de Dios tenemos el deber de hablar, ¿sí o no? Pero muchas veces andamos como Jonás, boca cerrada, ociosos. Y el hombre me pregunta. Me dice, este, ¿cómo está amigo? Me dice. Y ya yo dije, ah, tengo que hablar. Aunque no quiera, pero tengo que comenzar a hablar de aquí. Gloria al Señor. ¿Cómo está amigo? Me dijo. Yo le dije, ahí regular, me dije. Bien, bien, no. Regular. Así me dice, pero ¿por qué? Me dice. Gloria al Señor. Y le comencé a hablar, pues, las cosas de Dios. Aleluya. Bien, le digo, vamos a estar cuando estemos arriba. En la presencia de Dios. Ahí vamos a estar bien, le digo, cuando nos salvamos. Pero aquí en la tierra, bien, bien, no estamos. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que trabaja, que lucha de una, de otra manera, con tal de robarnos la salvación de nuestras almas que Cristo nos ha dado. Y tenemos una lucha, día y noche, y tenemos que andar despiertos como sabios. Porque si no, el enemigo nos roba nuestra salvación. Aleluya. Él me decía, pero si estamos con Diosito. Me decía, estamos con Diosito. Todo nos va bien. Claro, le digo, con Dios todo nos va bien. Pero también hay un enemigo. Hay un enemigo que se llama Diablo y Satanás. Y él lucha con los escogidos de Dios. Con el mundo. El mundo ya lo tiene en su poder, le digo. Con el que está, con él, con el mundo, él lo tiene en su poder. No se preocupa mucho. Con tal de seguirle engañando con el pecado. Pero con aquel que ya escapó de sus garras. Con aquel que ya entregó su vida a Cristo. Escapó de la potestad de Satanás. El diablo lo persigue con tal de robarle, de quitarle la salvación que Cristo le ha dado. A su nombre. Y hay luchas de una, de otra manera. Pero si estamos con Cristo, somos más que vencedores. A su nombre. Y el hombre se quedó maravillado. Tiene razón, dice. Tiene razón. Gloria al Señor. Mira cómo está la maldad, le digo. La maldad multiplicada de una o de otra manera. ¿Hay maldad o no? Sí, me dice maldad. Mira cuántas muertes hay. Entonces, bien, bien, no estamos. Aleluya. Porque la maldad también nos puede llegar a nosotros. Y nos puede contaminar y nos podemos perder. A su nombre. Mientras estamos aquí en el camino. No estamos seguros de la vida eterna. Ya estamos en perinigración. Estamos caminando. Donde debemos de, aleluya, de andar como sabios. El otro domingo predicamos. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Y ya le seguí hablando. Él asco se dio. Le presenté a Cristo como un salvador. Luego, si estamos con Cristo, lo importante es que tenemos la ayuda de Dios. Aquí en el mundo hay aflicciones, pruebas, luchas. Pero si estamos con el Señor Jesucristo, Él nos ayuda. Le comencé a hablar la palabra de Dios. Y ya. Luego, Él me pregunta, Pastor. Como yo le hablaba conforme a la Biblia. Y ya. Una cosa le respondía conforme a la Biblia. Otra cosa de conforme a la Biblia. Habló, inclusive, de las ofrendas. ¿Por qué piden dinero, ofrendas de la iglesia? Y le hablé conforme a la palabra de Dios. El hombre, boca cerrada. No tenía que responder. Finalmente, se quedó creyendo. Pero tenía una duda. Decía, Pastor, pero si yo quiero convertirme a Cristo. Usted me habla a los versículos tal como está en tal lugar, en tal lugar. Pero yo también sé la Biblia. Dice, pero no me lo memorizo. ¿En qué lugar donde están los versículos? Y ese es mi problema. Por eso que yo no me convierto. Yo le dije. ¿Qué es lo más importante? Le dije. ¿Saberte los versículos de memoria? El capítulo, el libro. ¿Dónde está? O lo que escucha, lo que lees. Obedecerlo, lo que dice la palabra de Dios. Porque Él conocía lo que yo le hablaba. Lo conocía. Sí, Pastor. Yo no sé dónde está. Por eso que no me convierto a Cristo. Yo le digo. ¿Pero cuál es lo más importante? Que lo que dice la Biblia lo hagas. O que te memorices toda la Biblia. ¿Dónde está? ¿Cal capítulo? ¿Cal versículo? ¿En qué libro? Y no lo pongas por obra. Tiene razón. Me dijo. Aleluya. Su nombre. Porque eso es así. Sí, pues. ¿Sabe usted que el diablo? Nuestro enemigo. El enemigo de Dios y de la humanidad. Él se conoce la Biblia. ¿Ya? Al revés. Y al derecho. Él se lo conoce. Sabe en qué capítulo está. Sabe en qué libro está. ¿Ya? ¿Pero acaso él lo obedece? Él lo obedece. ¿Para qué el diablo se conoce la Biblia? Para tentarnos. Para acusarnos. Ya vamos a meditar algo también. Cómo el diablo acusa. Cómo el diablo tienta. Inclusive hasta con la palabra. Porque él se conoce la Biblia. Pero no para obedecerla. Sino para acusarnos. Para tentarnos. Para que nosotros hagamos lo que él quiera que haga. Y nosotros no estamos para obedecerle al diablo. Aunque nos saque la Biblia. Si no estamos para obedecerle a Dios. Que nos habla que en su palabra. Que lo obedezcamos solamente. A él y le sirvamos solamente a Dios. A su nombre. El diablo. Te puede tentar. Nos puede tentar. Inclusive utilizando la Biblia. Mira en tal pasaje dice así. Uno no debe de caer en la tentación del diablo. Por más que te saquen las escrituras. El Señor Jesucristo le dijo a Satanás. Que le tentó con la palabra. No tentarás al Señor tu Dios. A su nombre. Y aquí donde estamos leyendo. Aquí lo estaban criticando a los discípulos del Señor Jesús. Porque no ayunaban. Hoy tus discípulos son comelones y bebedores. Aleluya. Al mismo Señor Jesús también lo acusaban. Que era comedor y bebelón. Aleluya. A él lo acusaban. Le decían este tu maestro. Le decían los discípulos. Se sienta con los pecadores a comer y a beber. Comelón y bebelón. A su nombre. Gloria al Señor. Y en el versículo 34. Le dice el Señor Jesús. ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos. Más vendrán días. Cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días. Ayunarán. ¿Está sin su Biblia o no? ¿Y quién es este esposo? Jesucristo. Ya. Él es el esposo. Ya. Y van a llegar el día donde el esposo les será quitado. ¿Cuándo les fue quitado el esposo? Cuando el Señor Jesucristo. Murió. Y resucitó el tercer día. Ahí. Ahí les fue quitado al esposo. ¿Está entendiendo o no? A su nombre. En aquellos días. Ayunarán. De ahí los discípulos comenzaron a ayunar. Gloria al Señor. Pablo también cuando se convirtió a Cristo. También aprendió eso. El ayuno. Ya. Y muchas veces. En esos ayunos. Él tenía pruebas. Luchas. Muchas dificultades. Gloria al Señor. Pero él se gloriaba en Dios. Ya. Pablo ayunaba. Muchas veces pasaba sufrimientos terribles. Y eso también va a pasar con nosotros. En los ayunos. Y usted no se asuste. No tenga miedo. No tenga temor. Ya. Porque de repente el diablo va a luchar de una o de otra manera. Contentaciones. Va a luchar en la carne para ponerle hambre. Sé. Va a luchar de repente para que usted tenga ira, enojo, contienda. Gloria al Señor. Por ahí el diablo le va a hacer algo para que usted se enaltezca. Para que usted. Aleluya. Agua o alga. Contrario a la palabra de Dios. Y así mal logre su ayuno. O el diablo le va a poner olvido. Para que usted se olvide que tenga ayuno y tome agua y mal logre su ayuno. Ya. Para eso hay que estar orando. Ya. Hay que orar. Si posible hacer un voto con Dios. Señor. Guárdame en este mes de ayuno que voy a hacer. Y ayúdame a hacer un ayuno agradable delante de tu presencia. A su nombre. Porque hay ayunos que son agradables delante de Dios. Y hay ayunos que también Dios no se agrada. ¿Entiende o no? Hay ayunos que cuando uno ayuna Dios no se agrada de esos ayunos. ¿Por qué? Porque lo hacemos mal. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos ayunaban muchas veces. ¿Ya? Hay veces que lo hacían bien y tenían grandes respuestas de parte de Dios. Pero de ahí con el pasar del tiempo se fueron olvidando de los mandamientos de Dios. Y comenzaron a hacer a su manera. Seguían ayunando. Pero ya sus ayunos no tenían ninguna respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacían mal. Ya lo vamos a leer con la Biblia. A su nombre. Vamos a San Lucas capítulo 4 versículo 1. Vamos a ver aquí los ayunos del Señor Jesucristo. San Lucas capítulo 4 versículo 1. Esto también muchas veces nosotros vamos a pasar. Y a tentaciones. Gloria al Señor. El diablo se aprovecha de la debilidad de la carne. Muchas veces estamos de hambre, de sed. El diablo se aprovecha de eso. Para tentarnos de una u otra manera. Pero vamos para eso a leer la palabra de Dios. Para nosotros saber. Gloria al Señor. Conocer como el diablo lucha, trabaja. Y también así como Jesucristo lo derrotó. También nosotros poder derrotarlo. Amén. A su nombre. San Lucas capítulo 4 versículo 1. Dice tentación de Jesús. Jesús. Lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán. Y fue llevado por el espiritual desierto. Por cuarenta días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada. En aquellos días. Pasado los cuales tuvo hambre. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aquí dice la Biblia. Que fue llevado por el Espíritu al desierto. Por cuarenta días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. Aquí no habla la palabra ayuno. ¿Verdad? Pero en San Mateo. El evangelista Mateo. Capítulo 4. Que habla de la misma tentación. De lo mismo que está hablando Lucas. Ahí sí menciona la palabra. Ayuno. Ya. San Mateo 4. San Mateo sí menciona que Jesús. Ayuno. Aquí dice simplemente que no comió nada. Porque ayunar quiere decir no comer nada. Pues. ¿Está entendiendo o no? Ayunar quiere decir no se come. Ni se toma nada. Eso quiere decir ayuno. Ya. Hay algunas personas en otras iglesias que a veces ayunan. Bueno. Tienen su manera de ayunar. ¿Cómo ayunan? Tomando agua solamente. Ya. Bueno Dios los va a juzgar un día. Tendrán sus motivos. Porque ellos no eran así. Pero ayuno es ayuno. Ayuno no se toma ni se come nada. A su nombre. Cuando alguien se va a sacar de repente un análisis de sangre. Un análisis al doctor. Muchas veces el doctor lo cita que vaya temprano. Ya. Y le dice vente en ayuno sin tomar nada ni comer nada. Eso es ayuno. No tomar nada ni comer nada. A su nombre. Ya. Entonces el Señor Jesús dice aquí que no comió nada en aquellos días. ¿Cuántos días? 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pasado los cuales tuvo hambre. Así también el diablo puede luchar con nosotros. Puede ponernos hambre. Ya. Puede ser que un día salga bastante. Haga bastante calor. Y uno le dé hambre. Le dé sed. Gloria al Señor. Ahí está la prueba. Ahí está la lucha. O a veces comienza. El estómago aguardarte. Adolerte. Ahí está la prueba. Ahí está la lucha. Al comienzo va a ser así. No en todos por supuesto. En algunos. Si usted le pasa eso. No le parezca nada raro ni extraño. Si no esas son pruebas que uno está pasando. Que es lo que debe de ser pedir la ayuda de Dios. A su nombre. Dice en versículo 3. Entonces el diablo le dijo. Si eres hijo de Dios. Dí a esta piedra que se convierta en pan. Oye el diablo es bien malo. Sabe que Jesús está ayunando. Y le dice que si es hijo de Dios. Que esa piedra se convierta en pan. ¿Y para qué quería que se convierta en pan? Para que el Señor Jesús viendo ese pan. Ahí le provoque. Y coma pues. Coma. Gloria al Señor. Jesús respondiendo le dijo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra. Palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra de Dios. Le respondió con la palabra. Eso estaba escrito en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Ahí estaba escrito eso. Y el Señor Jesús. Y el Señor Jesús conocía eso. Porque él leía. Leía los rollos. Aleluya. Los pergaminos donde estaban escritos. Los mandamientos de Dios. La ley de Dios. Las cosas que Dios le dijo a Moisés. Para que haga el pueblo de Israel. Y el Señor Jesús leía eso. Aleluya. Él lo leía. Ya. Inclusive desde chico. Desde niño. Se iba ahí al templo. Ahí. Cuando era adolescente. Ahí. Con los doctores. Con los principales. De la sinagoga. Él estaba ahí. Leyendo. Y también hablándole. De la palabra de Dios. A veces ellos tenían contradicciones. Y el Señor Jesucristo ahí se acercaba. Y les comenzaba a hablar. Que de tal manera ellos se quedaban admirados. Y de donde tiene esta sabiduría. Aleluya. A su nombre. Él conocía. Ya la palabra de Dios. Dice. Y le llevó al diablo a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo. A ti te daré toda esta potestad. Y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Pero ¿cuál era el requisito? Si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. A su nombre. Y aquí vemos también pues con la palabra de Dios. Que el diablo. Tiene. A los. A las autoridades. Los tiene bajo su poder. Aquí el diablo mismo él confiesa. Aleluya. Que le llevó al Señor Jesús. Y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Aleluya. Por eso que en otro pasaje dice la Biblia. Que el mundo entero. Está bajo el maligno. Incluyendo las autoridades. Entiendo. Por eso que el mundo está así como está. Por eso que las autoridades actúan de esa manera. Prometen muchas cosas antes de llegar a ser autoridad. Y cuando llegan a ser autoridad. Hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el diablo. Aleluya. Que aleluya. Tiene a todos los reinos en su poder. Pues los domina. Y la autoridad no busca a Dios. No se agarra de Dios. Pues el diablo lo enseguece. Para que haga todo lo malo. Todo lo contrario a lo que ha prometido. Y no haga nada bueno. Porque el diablo es malo. Y al diablo le gusta que la gente haga las cosas malas. Al diablo le gusta que la autoridad haga las cosas malas. Dicte leyes injustas. Haga lo malo. Para que así ofenda a Dios. Y también perjudica la creación de Dios. A su nombre. Si tú postrado me adorares. Todos serán tuyo. Aleluya. Respondiendo Jesús le dijo. Vete de mí Satanás. Porque escrita está al Señor tu Dios. Adorarás. Y a él solo servirás. A su nombre. Solamente al Señor nuestro Dios. Debemos adorarle. Y solamente a él servirle. Ya. Versículo 9 dice. Y le llevó a Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo. Si eres hijo de Dios. Échate de aquí abajo. Porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden. Y en las manos te sostendrá. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Mira. Acá el diablo ya se había dado cuenta. Que el Señor Jesús le respondía con la palabra. Ya. Ah. Palabra me respondes. Palabra me dices. Con palabra también te voy a atentar. Y el Señor Jesús. Con palabra también te voy a derrotar nuevamente. A su nombre. A su nombre. Y le saca pues lo que dice el Salmo 91. Tírate abajo le dice. Porque escrito está. Que Jehová va a enviar a sus ángeles. Para que sostengan tus pies. Y no tropiecen en piedra. No te hagas ningún daño. Gloria al Señor. Versículo 12. Que le dice al Señor Jesús. Respondiendo Jesús le dijo. Dicho está. No tentarás al Señor. Tu Dios. Dicho está. O escrito está. Lo mismo. Ya. Tú también quieres responderle así al diablo. Cuando el diablo lo utiliza para tentarlo también. Oye Satanás. Dicho está. O escrito está. No tentarás al Señor. Tu Dios. A su nombre. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación. Se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Gloria al Señor. Eso es lo que le digo ahora a un hermano también que. Que habló conmigo. Me dice. Pastor. Yo no estoy pasando cena. Dice. Porque. Me he emborrachado. Y hace como tres años que no paso cena. Dejé mi carnet. Aleluya. Gloria al Señor. Dejé mi carnet. Y no estoy pasando cena. Me volví al mundo. Y me he estado perdido. Totalmente. De borracheras. Todos los días. Me emborrachaba. Me emborrachaba. Y me emborrachaba. Y no me ha ido bien pastor. Ya. Luego que. Tuvo dice. A punto de morir. Se vino a la iglesia. Dios lo sanó. Y ya viéndose sano nuevamente. Se volvió al Señor. Luego. Como en ese tiempo. Se bautizaba nuevamente. Así. Personas que querían bautizarse. Que ya eran miembros. Pero se querían bautizar de nuevo. Se bautizaba. Y se bautizó inclusive de nuevo. Pensando pues que ya. Va a comenzar todo nuevo. Y después. De nuevo. El diablo lo engañó. Con lo mismo. De nuevo. La borrachera. A su nombre. Gloria al Señor. Y él. Había tenido un sueño. Que llegaba. Él estaba ahí en su casa. Y llegaba un hombre. Si todo feo. Y le tocaba la puerta de su casa. Y venía con una jarra de chicha. Fermentada. Ya. O sea. En otra palabra. Con cerveza. Con lo que le gustaba. Emborracharse. Y venía ahí. Y como él no le quería abrir. Y el diablo. Y ese hombre le tocaba. Ese hombre. ¿Quién es el diablo? Le tocaba. Le tocaba. No te voy a abrir. Le decía. Ah, no me vas a abrir. Dice que el hombre. Tiró. Tiró. Hizo una fuerza a la puerta. Y la abrió. Y se metió a su casa. Gloria al Señor. Y ahí el diablo. Y ahí el diablo. El hombre pues. Es el diablo. Le habló. Le dice. Yo no te voy a dejar. Le dice. Yo no te voy a dejar. Siempre. Siempre te voy a. A estar ofreciendo eso. Siempre te voy a estar dando. Esto. Para que tomes. Aleluya. A su nombre. Por eso pues que él. Claro. Cuando le viene el castigo de Dios. La ira de Dios. Él reacciona. Sabe que está haciendo mal. Y se vuelve a Dios. Pero después. Después de un tiempo. Ya. Inclusive hasta se bautiza. Porque él piensa que. Al bautizarse de nuevo. Ya. Va a ser todo nuevo. No es así. El bautismo es una sola vez. Entiende. ¿No? A las tentaciones. ¿Cómo se le vence? Con ayunos y con. Oraciones. Al diablo. Los géneros de demonios. De pecado. Y cualquier cosa de mal. Se lo vence. Con ayunos y con. Oraciones. A su nombre. Y las. Y volvió nuevamente. Por segunda vez. Después de haberse bautizado nuevamente. Volvió nuevamente. Como el perro. Su vómito. A seguir en las borracheras. Gloria al Señor. Y. Y nuevamente. Le cayó el juicio de Dios. Yéndose por ahí. A un lugar. Y había un panal. De ovejas. Por ahí. Y las ovejas. Pero. Ovejas no. Ovejas. Las abejas. Todo. Le rodearon. Y le. Le comenzaron a picar en su cuerpo. Que un poquito más. Y se muere. Porque esas abejas. Tienen agujas. Pues si te. Hasta te pueden llevar a la muerte. Cuando te pican. Esas. Vienen en manada. Y. Y te rodean. Sabe usted que las abejas actúan así o no. Con las. Con las abejas. Hay que tener cuidado. Tu matas a una abeja. Y hay otra por ahí. Esas abejas comunican a su manera. Y dentro de un minuto. Dos minutos. Vas a ver. Si tu no. No huyes. No escapas. Te rodean todo. El cuerpo. A su nombre. Sabía usted eso o no. De repente no sabía. Algunos. Pero las abejas son así. Gloria al Señor. Y te. Y hasta te. Te pueden llevar a la muerte. Algunos los enronchan. Los hinchan su cuerpo. Ya. Porque yo he visto pues. Yo he visto. Gloria al Señor. Como. Inclusive. Una persona. Bien vivo. Se creía. Se forró todo su cuerpo. Y ya. Para ir a tumbar por ahí. Un panal de abeja. Se forró todo. De plástico. Todo. Gloria al Señor. Y. Lo movió por ahí. El panal de abejas. Uff. Todas las abejas. Se le prendieron. En todo su. Su cuerpo. Claro. Como estaba forrando. Pero por ahí. Había una parte. Creo que de su mano. O se le salió un plástico. Algo de que tenía. El palo con su mano. Y. Ahí. Le picaron. Y hasta se llegó a hinchar. Gracias a Dios. Que no se murió. A su nombre. A su. A su nombre. Entonces. Las abejas son así. Y a. Y a este desobediente. Pues Dios permitió. Que le. No sé. Que haría ahí. Cerca del pan. Del panal de abejas. Pero. Dios permitió. Que las abejas. Le rodeen. Todo su cuerpo. Y esté a punto. De la muerte. Se salvó. Dice de las últimas. Entonces. Él reaccionó. Dijo. No. Señor. Perdóname. Ahora. Si me vuelvo. De todo corazón. A ti. Y ayúdame. Para ya no volver. Y ahí. Pues donde tuvo. Ese sueño. El diablo. Le dijo. Que. Aleluya. Yo no te voy a dejar. Le dijo el diablo. Gloria al Señor. Y para que Dios. Permite que. Que. Que él sueña así. Para que. Para que se agarre. De Dios. Ya. Al diablo. No lo podemos vencer. Físicamente. Humanamente. Si no. Al. Al. Los géneros. De demonios. Y cualquier cosa. Que es pecado. Lo vencemos. En el nombre. Del Señor. Jesucristo. Y con ayunos. Y con. Oraciones. A su nombre. Gracias a Dios. Que ya dice. Que hace un año. Está viniendo. Ya nuevamente. A la iglesia. Pentecostal. La cosecha. Dice ya. Pastor. Hace un año. Que ya. Ya no me emborracho. Dice. Y quiero ver. Sobre mi cena. Como va a ser. Yo bueno. Le digo. Eso tiene que hablar. Con el pastor. Lo que si le recomendé. Hágase todo el mes. De julio. Ayuno. Por ese sueño. Que ha tenido. Para que. Ese demonio. Que te está persiguiendo. Aleluya. No vuelva a entrar. Ya. Porque me dice. Pastor. Y hace un año. Que ya no tomo. Y él estaba contento. Ya. No te alegres mucho. Le digo. Aleluya. Porque el diablo. Te está esperando. Y ya. El diablo. Está retiradito. Un poquito. Pero. Sabe cuál es tu debilidad. Y te va a volver. Nuevamente. A ofrecer. Lo mismo. Para que te emborraches. Y sigas ofendiéndole a Dios. A su nombre. Aleluya. Tienes que combatir. Y mucho más. Y Dios ya te mostró. Ya. Combátelo. Sométete a Dios. Porque eso dice la Biblia. Sométete a Dios. Resístelo al diablo. Y él huirá de vosotros. Cuando el diablo. Venga con tentaciones. Con tus amigos. De repente. Que antes te ibas. Lo encuentras por ahí. Vamos a emborracharnos. Resístelo. Y no tengas mucha comunión. Con esas personas. Tus amistades. Que te hacían pecar. Salúdalos. Dios te bendiga. Invítalos a buscar a Dios. Pero nada de conversación. Nada de estar ahí. Hablando. Como si fueran iguales. No. Porque el diablo. Te va a tentar nuevamente. Y vas a caer. En lo mismo. Ya su nombre. Y ahí. Si ya. Pues te puedes ir. Ya de una vez. Te puedes ir al infierno. No. Porque la paga del pecado. Es muerte. Morirse en plena borrachera. Morirse en pecado. De borrachera. Pues lamentablemente. Su morada es. El infierno. Y el lago que arde con fuego y asumbre. Que es la muerte segunda. Al final. A su nombre. A su nombre. Ahora su Biblia. En Isaías. Capítulo. 58. Aquí vamos a ver. Hay unos que Dios no le agradan. Y también los ayunos que Dios le agradan. Aleluya. Isaías. Capítulo 58. Versículo 1. El verdadero ayuno. Aquí Dios hablándole al pueblo de Israel. Por medio del profeta Isaías. Le dice lo siguiente. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y a la casa de Jacob su pecado. Eso le está diciendo Dios a Isaías. Que haga esto. Ya. Y le dice. Que me buscan cada día. El pueblo de Israel hablaba de Dios. Hasta ahora habla de Dios. Ya. Que me buscan cada día. Y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios. Y quieren acercarse a Dios. Porque dicen. Ayunamos. Y no hiciste escaso. Humillamos nuestras almas. Y no te diste por entendido. Y no te diste por entendido. He aquí. Que en el día de vuestro ayuno. Buscáis vuestro propio gusto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y para herir con el puño inigualmente. No ayunéis como hoy. Para que vuestra voz sea oída en lo alto. A su nombre. Cuando uno ayuna de esta manera. Su ayuno no es agradable. Delante de Dios. Su ayuno Dios no lo recibe. Por eso pide algo uno. Pero no tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque ayuna mal. ¿Entiende? Porque dicen. Ayunamos. Ellos ayunaban. Humillamos nuestras almas. El ayuno es un señal de humillación a Dios. ¿Ya? Y no te diste por entendido. Le están reclamando a Dios. Muchas veces nosotros también reclamamos a Dios. ¿Sí o no? Señor. Pero yo ayuné. Por eso. Señor. Pero yo oré. Yo me humillé. Mira. Ayuné un mes. Ayuné tres días secos. Ayuné quince días. Pero no me respondiste. ¿Por qué? Porque posiblemente ayunamos mal. ¿Entienden? Y cuando ayunamos mal. Pues no tenemos la respuesta de parte de Dios. A su nombre. Dice. He aquí. El Señor les responde. A lo que ellos reclamaban. He aquí que en el día de vuestro ayuno. Buscabais vuestro propio gusto. O sea. Eran amadores de sí mismos. ¿Ya? Buscaban su propio beneficio. Y no el de los demás. Y eso también es pecado. El ser amador de sí mismo. ¿Entienden? ¿No? Gloria al Señor. ¿Qué más? Oprimís a todos vuestros trabajadores. Tenían sus trabajadores. No los trataban bien. Los oprimían. Les daban cargas pesadas. No eran con ellos justos. Y Dios condena la injusticia. ¿Sí o no? Dios condena la injusticia. Gloria al Señor. ¿Qué más? He aquí que para contiendas. Y debates ayunáis. ¿Qué pasaba cuando ayunaban? Contendían. Estaban en contiendas. Discutían entre ellos. Uno con el otro. Debatían. ¿Ya? ¿Sabe usted que a los judíos les gusta el debate o no? A ellos les gusta debatir. ¿Ya? Gloria al Señor. Les gusta. Les gusta debatir. Por eso que ahí. Los mismos judíos. Hay varias. Varios. Este. Varias religiones también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque. Según ellos mismos hablan. A nosotros les gusta debatir. Dicen. Un filósofo. Habla así. Que es de los judíos. A nosotros nos gusta debatir. Por eso mira la cantidad de libros que tenemos. Pensamiento de un judío. Pensamiento de otro judío. Pensamiento de otro judío. ¿Y con qué debaten? De la palabra. De debaten de la palabra de Dios. De eso debaten. Que uno tiene un pensamiento. Una idea. No. Que el otro dice. No es así. Es así. El otro dice. No es así. Si no es así. En eso paran ellos. A su nombre. En debates. Y ayunan. Y Dios no se agrada. Dice ayuno. Pues. A su nombre. ¿Qué más? Dice. Y para herir con el puño. Inicuamente. O sea. Ayunaban. Posiblemente. Le decían. Señor. Voy a hacer este ayuno. Para que cuando yo me pelee con la otra persona. Tener fuerza en este puño. Y poder. Vencerlo. Poder darle. Pero uno que le duele a bien. Y dame. Dame poder aquí en este puño. Dame esa fuerza. En este puño. Para poder. Que un puñetazo. Quede. Vencido. Mi enemigo. A su nombre. Para eso. Ayunaban. Y eso será cosa buena. La lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra el diablo. Su demonio. Y no contra nuestro prójimo. Pero ellos ayunaban así. Y Dios no se agradaba. Por eso. De sus ayunos. Ya. Para herir con el puño. Inicuamente. Por ahí. De repente. No le gustaba. A alguna persona. Le tenía. Envidia. Señor. Dame poder aquí en mi puño. Para poder vencerlo. Dale un puñetazo. Y vencerlo. Eso es. Un ayuno. Para herir con el puño. Inicuamente. A su nombre. Le dice el Señor. No ayunéis como hoy. Para que vuestra voz. Sea oída en lo alto. Ayunamos así. Nuestra voz. Nuestro ayuno. No he recibido. Ni oído por el Señor. Aleluya. Versículo 5. Dice. Es tal el ayuno que yo escogí. Que de día aflija el hombre su alma. Que incline su cabeza. Como junco. Y haga cama de silicio y ceniza. Llamaréis a este ayuno. Y día agradable a Jehová. ¿Qué pasaba con estos? Aleluya. El Señor les. Ve que cuando ellos ayunaban. Aleluya. Su cabeza lo inclinaban como junco. Gloria al Señor. Hacían cama de silicio y ceniza. ¿Para qué? Para demostrar a los hombres que estaban ayunando. ¿Qué le dice el Señor Jesús a los fariseos que ayunaban y demudaban sus rostros? Para ser vistos por los hombres que estaban ayunando. El Señor le dice a sus discípulos. No ayunéis como ellos. Porque ellos ayunan para ser vistos. Cuando vosotros ayunéis. ¿Qué dice? Lava tu cara. A ver, habla su Biblia, San Mateo. Para no salirnos de la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús? San Mateo capítulo 6. En el versículo 16. San Mateo capítulo 6, versículo 16. Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. No pongas una cara y estoy ayunando. Aleluya. Salvo que te enfermo. Es otra cosa. Ya. Porque a veces podemos estar enfermos. Y el rostro está pálido. Pero estamos ayunando. Bueno, eso es por la enfermedad. Pero no por el ayuno que yo estoy haciendo. No, no. ¿Entiende o no? El salmista David, él ayunaba también. Y él decía. Gloria al Señor. Aleluya. Que se sentía, pues, afligido. A causa del ayuno. Por la falta de gordura. A su nombre. Ya lo vamos a leer por ahí. El Señor Jesús dice. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres que ayunas. Sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. No debemos de ayunar para ser vistos por los hombres. Sino para ser vistos por el de arriba. Por el que está en lo alto, en los cielos. El Dios que hizo los cielos y la tierra. A su nombre. Salmista David, ayunaba. Abra su Biblia en el Salmos. Capítulo 109. Versículo. ¿Qué versículo? 24. Salmos 109. Versículo 24. Gloria al Señor. Estamos hablando de ayunos porque ya. Estamos a víspera de comenzar un mes de ayuno. Y con la ayuda de Dios. Tratar de hacer nuestros ayunos en el temor de Dios. Y nos vamos a esforzar ya. La carne no quiere que ayune. La carne no dice. Mira son 31 días todo el mes de julio. ¿Qué vas a ayunar? Aleluya. El ayuno por si acaso no es obligatorio ya. A nadie se le obliga a ayunar. No vaya a venir alguien por ahí que en la iglesia pentecostal a cosecha me obligan a ayunar. No. Cállate la boca Satanás. Porque aquí a nadie se le obliga a ayunar. Ya. El ayuno es voluntario. Lo que aquí se le enseña que a través de los ayunos y las oraciones. Nosotros nos humillamos delante de Dios. Y alcanzamos la misericordia de Dios cuando hacemos un ayuno en obediencia a Él. A su nombre. A su nombre. Los miembros quieren hacer ayuno. Hágalo. Ya. Y Dios le va a dar una grande bendición. Salmo 109 versículo 24 dice. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Y mi carne desfallece por falta de gordura. De repente a algunos les parecía algo extraño lo que les estaba hablando antes. No, no, no. Aquí no tratamos de hablar nuestras propias palabras. Hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Ya. Posiblemente este hombre de Dios estaba su rostro pues todo pálido. Ya. Y tenía razón. Pero no porque él estaba este. Demudando su rostro para demostrar que te venga ayuno. No. Él tenía un motivo porque lo cual estaba así. Ya. Su carne desfallecía. Sus rodillas estaban debilitadas a causa del ayuno. Claro. El ayuno a veces en la carne un poco que causa este. Debilidad. Ya. Por eso que cuando a la sede de la tarde uno entrega su ayuno. Aliméntese bien. Ya. Aquí el hombre de Dios. ¿Por qué estaba débil en el ayuno? Porque estaba ayunando. Pero como estaba enfermo posiblemente no se alimentaba bien. Porque cuando uno está enfermo a veces ni tiene ganas de comer. ¿Sí o no? Estaba enfermo el hombre de Dios. Estaba pasando alguna aflicción en su carne. Ya. Entonces por eso. Y como estaba ayunando. Pues lógico. Sus piernas debilitadas. Pero ni aún por eso. Él no dejaba de ayunar. Porque sabía que cuando uno ayuna. Se humilla delante de la presencia de Dios. Y alcanza la misericordia de Jehová. A su nombre. Él estaba enfermo. De repente usted también está enfermo. Y usted se pregunta. Pastor. Algunos preguntan. Pastor. Estoy enfermo. No. No voy a ayunar. Porque estoy enfermo. El pastor ni te puede decir. Ni sí. Que ayunas. Ni que no ayunas. Porque nosotros no podemos aprobar algo. Sobre eso. El pastor lanza la palabra. Y el que quiere hacerlo. Lo hace. Y para ayunar no hay excusa. Ya. Sanos o enfermos. Podemos ayunar. ¿Entiende o no? Sanos o enfermos. Mira. El hombre de Dios estaba enfermo. ¿Acaso se excusaba para ayunar? No. Con mucho más razón. Ya. De repente usted está viniendo a la iglesia. Y está enfermo. Siempre viene. Hay personas a veces que lo veo que siempre vienen. Pero sí. Igual. No se sanan. Ya. A ver. Hágase un mes de ayuno. Hágase un mes de ayuno. Uno. Para que Dios le muestre el motivo por el cual no se sana. Y otro también. Para que Dios le confirme su sanidad y el milagro. Ya. Porque muchas veces hay cosas que estorban nuestra. Que. La bendición. De Dios. Hay cosas que a veces uno no sabe. No se da cuenta que. Dios no permite que. Nosotros seamos sanados. ¿Por qué? Hasta que nos demos cuenta y nos apartemos del pecado. Y ahí recién va a venir la sanidad. Ahí recién va a venir el milagro de parte de Dios. A su nombre. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido por ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame Jehová Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia. A su nombre. A su nombre. Vamos al libro de Joel. Capítulo 1. Versículo 14. Cuando uno ayuna es señal de humillación a Dios. Y aquí lo vamos a ver. Joel capítulo 1. Versículo 12. 14. Bendito sea Dios. A su nombre. Dice la palabra de Dios. Joel capítulo 1. Versículo 14. Proclamada ayuno. Eso es lo que ha hecho el pastor. Proclamada ayuno. Convocada asamblea. Congregada a los ancianos. Y a todos los moradores de la tierra. En la casa de Jehová vuestro Dios. Y clamada a Jehová. Y versículo 15. Hay del día. Porque cercano está el día de Jehová. Y vendrá como destrucción por el todo poderoso. Y estos días están a punto de acontecer. Estos juicios y destrucción. Que Dios va a enviar a la tierra. Ya. Para eso nosotros. Hay que ayunar. Ya. Hay que humillarnos delante de Dios. Porque este día se aproxima. Hay del día. Dice el Señor. Porque cercano está el día de Jehová. Y vendrá como destrucción. Por el todo poderoso. A su nombre. Hace poco. Hace dos días. Aquí en el Perú. En Arequipa. Ha habido un terremoto. De 7.0.2 grados. Gracias a Dios. Que no ha habido. Mortandad. Pero son advertencias. Y han habido no sé como cuántas réplicas. Y a la siguiente noche. Otro sacudón. De 6.4. En el mismo lugar. A su nombre. Todas esas cosas son advertencias. Que muy pronto viene destrucción. Vendrá como destrucción del todo poderoso. Y no solamente en el sur. Sino en toda la tierra va a acontecer esto. Destrucción. Lo que habla San Mateo capítulo 24. Versículo 13 en adelante. Las señales del fin. Versículo 29. También donde habla la venida del Señor Jesucristo. San Lucas capítulo 21. Versículo 29. Donde habla de la venida del Señor Jesucristo. Las señales que daban en el cielo. La tierra. Y en diferentes lugares. A su nombre. En el capítulo 2. Versículo 12. Del mismo libro de Joel. Joel capítulo 2. Versículo 12. Escuche lo que dice. La misericordia de Jehová. Por eso pues ahora dice Jehová. Convertíos a mí. Con todo vuestro corazón. Con ayuno. Y lloro. Y lloro. Y lamento. Ya. Debemos de lamentarnos. Por lo malo que hacemos. Nos vienen consecuencias. Ya. Hay que lamentar. Y pedir al Señor misericordia. Mira Señor. Por mi pecado estoy así. He hecho lo malo delante de tus ojos. Aleluya. Aleluya. Eso se llama lamentar. Lamento pues. Ayuno. Lloro. Cuando uno derrama sus lágrimas para Dios. En la oración. Ay Señor. Perdóname. Porque te he fallado. Te he ofendido. He hecho lo malo. Aleluya. De eso se agrada a Dios. Ya. Lamentar lo que hemos hecho. Que por esas cosas. Malas que hemos hecho. Pues estamos en una situación mala. Gloria al Señor. Rasgad vuestro corazón. Y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira. Y grande misericordia. Y que se duele del castigo. Quien sabe. Si se volverá. Y se arrepentirá. Y dejará bendición tras de él. Este es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocar trompeta en Sion. Proclamar ayuno. Convocar asamblea. Reunida al pueblo. Santificar la reunión. Juntada a los ancianos. Congregada a los niños. Y a los que maman. Salga de su cámara el novio. Y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar. Lloren los sacerdotes. Ministros de Jehová. Y digan. Perdona oh Jehová a tu pueblo. Y no entregues a lo propio de tu heredad. Para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque. Por qué han de decir entre los pueblos. Dónde está su Dios. Y Jehová. Solícito por su tierra. Perdonará a su pueblo. A su nombre. Y cuantos queremos alcanzar el perdón de Dios. También en nuestra vida. Día gloria a Dios. No hay nada mejor que alcanzar el perdón. La misericordia de parte de Dios. No hay nada mejor que estar en paz con Dios. Ya. Aquel que practica pecado. Aquel que hace lo malo. Aquel que vive alejado de Dios. No tiene paz en su corazón. Ya. Porque no hay paz para el malo. Dijo Jehová. No hay paz para los malos. Dijo mi Dios. No hay paz para los impíos. Dijo Jehová. A su nombre. Gloria al Señor. Vamos a leer algo más. Hay tiempo o no. A ver algo más. ¿Quieren más o no? Porque si no. Y ahí terminamos. Yo me podría. Pasar horas. Hablando. Hablando. Pero también hay que. Ver el tiempo. Y usted también. Que ya quiere. A veces ir. Hacer sus quehaceres. Abra su Biblia. A ver. En Primera de Reyes. Capítulo 21. Versículo 27. Gloria al Señor. Los ayunos son señal de humillación de parte de Dios. Y aquí lo vamos a ver. Y cuando uno se humilla. Y hace su ayuno en obediencia a Dios. Alcanza el favor de Jehová. Aquí vamos a ver de un Rey. Que alcanzó la misericordia de parte de Dios. Ya. Primera de Reyes. Capítulo 21. En el versículo 27. ¿Cuántos están entendiendo? Digan. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién liberta? A su nombre. Gloria al Señor. Encontraron, sí. Primera de Reyes. Antiguo Testamento. Capítulo 21. Versículo 27. Dice. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras. Rasgó sus vestidos. Y puso cilicio sobre su carne. Ayunó. Y durmió en cilicio. Y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuánto se ha humillado delante de mí. No traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. A su nombre. ¿Qué había pasado aquí con Acab? Había hecho algo malo. ¿Ya? Este Acab tenía una mujer, pero una mujer impía. Una mujer que lo incitaba a hacer lo malo. Una mujer adúltera. Una mujer astuta. Una mujer que le gustaba pintarse los ojos y la boca. Hacer adulterar a los siervos de Dios. Una mujer que lo indujo a su esposo. Lo incitó a su esposo también para que adoren a los ídolos. A Baal. Una mujer totalmente pervertida. A su nombre. Y lamentablemente era su esposa del rey. Era su esposa. La Biblia dice la mujer sabia edifica su casa. Esa mala necia con sus manos la derriba. Gloria al Señor. Acab había pedido a Nabot, un hombre de Dios. ¿Ya? Que le venda un lugar, una parte de una tierra que él tenía, una viña. Y que le vendiera esa parte. Acab le pidió. ¿Ya? Y Nabot, hombre de Dios, no le cedió, no le dio. Posiblemente logró a Dios. Y él le dijo, no lo hagas. Y no lo hizo. ¿Ya? Y entonces, como el rey acá, él anhelaba eso. Esa viña, él lo anhelaba. Y se puso triste, estaba ahí por ahí, afligido. Inclusive hasta no comía mucho. Entonces, su mujer Jezabel, lo vio así a su esposo. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así tan triste? Aleluya. Entonces ya pues, acá le cuenta a su esposa. Le dice, mira, esto ha pasado. Le iba a pedir la viña a Nabot para que me lo ceda. Me lo ceda, pero no ha querido. Se ha negado. Y ya entonces Jezabel se molestó. ¿Qué cosa? ¿Cómo alguien le va a poder negar algo al rey? Aleluya. ¿Y qué hizo? Se hizo pasar por el rey. Firmó un escrito. Para que sus servidores, todos, ahí la gente, ayunasen. Ayunasen. Oiga, los falsos profetas también ayunan. Los brujos, los chisteros también ayunan. Una vez el diablo así también hablaba. Aleluya, porque a veces el pueblo de Dios hace un ayuno, pero lo hacen ayuno en pecado, lo hacen a veces en pleitos, en contiendas. Lo hace mal, desagradablemente de Dios. Y los siervos del diablo, ¿cómo ayunaban? Ayunaban, ayunaban obedientes a su Dios. A su nombre. Y por eso que el pueblo de Dios ayunaba. Y los falsos profetas también ayunaban. Los siervos del diablo, los brujos también ayunaban. Y a veces los ayunos del pueblo de Dios no tenían resultado. ¿Por qué? Porque ayunábamos mal. A su nombre. Y los otros sí ayunan, pues, pero bien rigurosos, bien estrictos, bien consagrados. Debe ser lo contrario. El pueblo de Dios debe ayunar así. Para Dios lo mejor. Entienden. Entonces, la Jezabel mandó, pues, para que ayunen. Y ya. Y al final, después de los ayunos, gloria al Señor, le dieron muerte a este nabot. Le dijo, a la Jezabel le dijo a Acap, que muere ese hombre. Que alguien te va a negar a ti. Gloria al Señor. Hablas femado. Y le hace tomar el nombre de Dios porque sabía que Acap servía. Él era rey de Israel, el pueblo de Dios. Hablas femado contra el Dios de Israel, le decía. Ahí sí ponía al Dios de Israel. Como es el diablo, ¿no? Esta mujer había puesto el ídolo a Baal como su Dios, idolatría. Pero cuando aquí le convenía algo, ahí sí. Hablas femado contra el Dios de Israel. A su nombre. El diablo es diablo, oiga. Entonces, finalmente, Acap le aprobó eso. ¿Por qué? Porque la mujer lo incitó y siempre lo incitaba a hacer lo malo. Le aprobó. Y le dio muerte a nabot. Nabot murió apedreado. Ahí en el versículo 13, 14, 15. Ahí está. Ahí usted lo lee. Ahí está como murió nabot. Y ya, un hombre de Dios, lo mataron. Gloria al Señor, lo mataron a este hombre. ¿Y qué pasó? Luego viene palabra de Jehová al profeta Elías. Que vaya donde Acap, y le diga que por cuánto ha hecho eso. Gloria al Señor. De matar a aquel hombre. Aleluya. Él iba a morir. Y no una muerte cualquiera. Sino que iba a morir y ser comido por los perros. Su sangre será derramada y va a ser lamido, comido por los perros. Y a su nombre. Los perros lamerán también tu sangre. Le dijo a Elías, a Acap. Gloria al Señor, por cuánto había hecho lo malo. Había obedecido la voz de su mujer, que era una mujer impía. Y que le incitaba para lo malo. En el versículo 25, escucha lo que dice. A la verdad, ninguno fue como Acap que se vendió para hacer lo malo. Ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Quién le incitaba al rey? Su mujer. ¿Lo incitaba para qué? Para hacerlo malo. Aleluya. Para poner pecado ahí al pueblo de Israel. La idolatría. Para matar a este hombre, porque no le dio la viña. Ya, mátalo. Inclusive hasta mandó a hacer ayunos. ¿Para qué? Para finalmente matarlo. Ya su nombre. Entonces, al enterarse, pues, Acap. Lo que Dios había determinado para él. Versículo 27 dice. Y sucedió que cuando acá oyó estas palabras, rasgó sus vestidos. Y puso silicio sobre su carne. ¿Qué más? Ayunó. Y durmió en silicio. Y anduvo humillado. Y eso es muy importante. A pesar de que tenías una mujer impía, pecadora. Pero él se humilló. Ya, porque la salvación es individual. Ya. Gloria al Señor. Dios sabía que este hombre no quería hacer esas cosas. Ya. Pero su mujer lo incitaba. Su mujer sí terminó mal. Su. Jezabel. Ella sí terminó. Comido por los perros. A su nombre. Entonces vino palabra de Jehová. Elías te invita diciendo. ¿No has visto cómo Acap se humillado delante de mí? ¿Usted cree que cuando uno se humilla delante de Dios, Dios lo está mirando? Por supuesto. Cuando uno se humilla delante de Dios, Dios lo está mirando. Y cuando uno se pone soberbio altivo también, Dios lo ve y se aleja. Se aparta. Porque Dios está lejos de los soberbios. Mas Él mira de cerca a los humildes, a los que se humillan delante de Él. Y a su nombre. ¿No has visto cómo Acap se humillado delante de mí? Pues por cuánto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ya. Amenoró su castigo. Claro, para Él no le iba a pasar. Pero sí, el Señor le dice. Para tu hijo. Ahí traeré el mal sobre su casa. Y Él dijo, pues, que le iba a heredar, pues. Entonces, también se hacía lo malo. Porque si ese hijo también se humillaba delante de Dios. También Dios apartaba su ardor de ira. Y no le castigaba. Ya. Pero como Dios sabía, pues, que su hijo también, aleluya, estaba mal en el camino de Dios. Y se iba también, iba a pervertirse. Ya, pues, Dios le profetiza. Sobre, en tus días, aleluya, no traeré el mal. Pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Le dice Dios. Ya, a su nombre. A su nombre. Entonces, los ayunos son señal de humillación delante de Dios. Pues, y así en diferentes partes de la Biblia nos habla de ayunos. Algo más. A ver, en segunda de crónicas, capítulo 20. Segunda de crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Aquí también hubieron problemas en el pueblo de Israel. No, aquí era en Judá. Josafá, rey de Judá. Segunda de crónicas, capítulo 20, versículo 2. Victoria sobre Moab y Amón. Como su título. Gloria al Señor. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Es bonito escudriñar la palabra de Dios, ¿sí? Aprendemos siempre cosas nuevas, ¿verdad? Aprendemos cosas buenas, ¿sí o no? Segunda de crónicas, capítulo 20, versículo 1. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafá a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafá diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadí. Entonces, él tuvo temor, y Josafá humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Se reunieron para pedir socorro a quién? ¿A otra nación? No. ¿Socorro a algún hombre terrenal? No. Se reunieron para pedir socorro a Jehová. ¿Ya? Socorrenos, oh Jehová. Eso habla también David. Aleluya. Porque, aleluya, grande es la lucha que tenemos. Gloria al Señor, danos socorro, oh Dios. Eso hablaba el hombre de Dios en su oración. Y aquí también Josafá, también cuando se enteró que Moag y Amon se habían juntado para venir contra Josafá y hacerle guerra. Gloria al Señor, una gran multitud. Al comienzo a Josafá le entró un poco de miedo, un poco de temor. ¿Ya? Pero luego pensó en Dios. Se humilló su rostro para consultar a Jehová. Y que más, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Gloria al Señor, a su nombre. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron para, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Gloria al Señor. Entonces, Josafá se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del latrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le lleviste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella, santuario tu nombre, diciendo, si mal vinieras sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones, clarar, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. A su nombre. Y así sigue orando el hombre de Dios, ya sigue pidiendo la ayuda y el socorro de Dios. Por ahí un hombre de Dios, Dios lo utiliza para que profetice, ya, y le dice, no temáis, versículo 15 dice, y dijo, oír Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. A su nombre, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis juntos al arroyo del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y veis la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. A su nombre. Entonces, Josafat se inclinó rostro a tierra, y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová, y adoraron. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con voz fuerte y alta voz. A su nombre. Como Dios les dio aquí la victoria, alabando a Dios con voz fuerte, con fuerte y alta voz, alabando a Dios. ¿Qué hizo Dios con sus enemigos? El Señor le dijo, ustedes no van a pelear, van a ir a tal lugar, y se van a estar quietos, y van a ver la salvación que hará Dios. Gloria al Señor. Lo único que ellos hicieron es cantar a voz fuerte, en alta voz para Dios. ¿Y qué hizo Dios? Si usted sigue leyendo, Dios permitió que entre ellos mismos se maten. Dios los turbó. Entre ellos mismos se comenzaron a matar. A su nombre. A su nombre. Y esto me hace recordar también a ayer que contó el pastor un testimonio. Cuando estaba predicando ayer en Bambamarca. ¿Escucharon algunos o no? Que ahí por un lugar de Choropampa, si no me equivoco. Antes de que llegue a la iglesia a Pentecostal a cosecha. O sea, ahí era terrible. Comenzaron ahí a ver bandas delincuenciales. Personas que robaban, que mataban. Y ya. Y cuando llegó a la iglesia a Pentecostal a cosecha. Todo eso desapareció. ¿Qué hizo Dios con esas personas? Entre ellos mismos se comenzaron a matar. Entre ellos mismos. Por alguna cosa. Por alguna rivalidad. Algún objetivo. Algo. Ellos mismos se comenzaron a matar. Se mataron. Y había quedado uno por ahí. Que había robado. Cuando llegó a la iglesia a Pentecostal a cosecha. Ahí a Choropampa. Había robado un parlante. Gloria al Señor. Y ya lo capturaron también. Le han dado. No sé cuántos latigazos. Y le han dicho que la próxima la van a llevar y a entregarle a la policía. A su nombre. Entre ellos mismos. Aleluya. Se comenzaron a destruir. A matarse. Eso hace Dios. Porque cuando uno ayuna. Cuando uno ora. Cuando uno trata de hacer su voluntad. Ya. Cuando uno alaba al Señor. Con alegría. Con gozo. Gloria al Señor. No necesito el pueblo de Israel pelear con. Con fuerza física. Sino que Jehová peleó su batalla. A su nombre. A su nombre. Y así en la Biblia. Pues nos habla de muchas cosas. De muchas cosas acerca de los ayunos. Hombres. Mujeres de Dios. Que ayunaban. Esther. Ella ayunaba para Dios. Ya. Un problema. Se sometía a ayunos. Daniel. También él oraba. Humillaba su rostro ante el Señor. Y ayunaba. Gloria al Señor. Señor Jesús. Él mismo ayunó. Ya. Los discípulos no ayunaban. Pero el Señor Jesús le dice. Hay género de espíritus. Que no salen. Sino con oración y ayuno. Y después ya cuando el Señor Jesús. Él haciéndole al cielo. Ellos comenzaron a ayunar también. Vemos que el apóstol Pablo. Cuando ya también conoció al Señor Jesús. Jesús aprendió eso. Y comenzó a ayunar. Ya. ¿Pablo ayunaba o no? Él ayunaba. A ver. Para terminar. Vamos a ver. En primera de Corintios. En segunda de Corintios. Y aquí terminamos. Ya. Aquí terminamos. Ya. Ya no se vaya. A impacientar mucho. Ya. Porque algunos ya están impacientes. Segunda de Corintios. Capítulo 6. Versículo 1. Y por aquí vamos terminando. Ya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Segunda de Corintios. Capítulo 6. Versículo 1. Dice. Así pues nosotros. Como colaboradores suyos. Os exhortamos también. A que no recibáis en vano. La gracia de Dios. Y escuche usted que no visita por primera vez. De repente todavía no ha aceptado a Cristo. Escuche esta palabra. Porque dice. En tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí. Ahora. El tiempo aceptable. He aquí. Ahora. El día de salvación. Usted que está aquí. Nos visita por primera vez. No salga de aquí sin Cristo. No salga de aquí sin haber confesado a Jesús como su salvador. Ya. No sabemos si de aquí más tarde vamos a vivir o no. Y si usted. Viniendo a este lugar. Rechaza la gracia de Dios. Y le llega la muerte. ¿Qué cosa le espera? ¿Qué cosa le espera? Le espera la condenación y mucho más mayor que antes que la conociese. Porque a usted se le presentó la gracia de Dios. Se le presentó la salvación de Jesucristo. Y no la recibió. Y no la recibió. La rechazó. La menospreció. Dijo. Mejor otro día. Mañana será. O cuando ya sea viejito. Ahí recién voy a aceptar a Cristo. Aleluya. A su nombre. La muerte no avisa por si acaso. En cualquier momento nos puede llegar la muerte. Por eso hay que estar a cuentas con Dios. Que nos muramos sea jóvenes o sea adultos. Pero si nos murimos con Cristo. Ahí no hay problema. Porque nos vamos a la vida eterna. Pero si nos murimos sin Jesucristo. Ahí si viene. Un problema por toda la eternidad. A su nombre. Por eso que el Señor aquí dice. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora. El día de salvación. No dice mañana. Sino ahora. Usted quiere tomar la gracia de Dios. Quiere aceptar a Cristo. Ahora acepte. Ahora recibe esta salvación. Ahora recibalo a Cristo. A su nombre. Versículo 3 dice. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Para que nuestro ministerio no sea vituperado. Hay que tener cuidado con los tropiezos. Ya. Antes bien. Nos recomendamos en todo. Como ministro de Dios. En mucha paciencia. En tribulaciones. En necesidades. En angustias. En azotes. En cárceles. En tumultos. En trabajos. En desvelos. En ayunos. A su nombre. Pablo habla de todas estas cosas. Porque esto pasaba pues. Él ayunaba. Ya. Y en esos ayunos. Él tenía muchas veces tribulaciones. Angustias. Y no solamente en el ayuno. Sino en. Muchas veces el diablo. De una u otra manera. A veces. Lo azotaban. A veces tenían. Que ir a la cárcel. Estaban encarcelados. Gloria al Señor. En otros momentos. Trabajando. En desvelos. Que quiere decir desvelo. Que. En las noches. Pues alguna cosa. De repente pasaba. Y algún problema. Alguna situación. Que no. No podían ni descansar. A su nombre. No podían dormir. Gloria al Señor. Versículo 6 dice. En pureza. En ciencia. En longanimidad. En bondad. En el Espíritu Santo. En amor sincero. En palabra de verdad. En poder de Dios. Con armas de justicia. A diestra. Y a siniestra. Por honra y por deshonra. Por mala fama. Y por buena fama. Como engañadores. Pero veraces. Como desconocidos. Pero bien conocidos. Como moribundos. Mas sea que vivimos. Como castigados. Mas no muertos. Como entristecidos. Mas siempre gozosos. Como pobres. Mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada. Mas poseyéndolo. Todo. A su nombre. Eso era Pablo. Siervo de Sion Jesús. Que pasaba sufrimiento. Sí. Pero trataba de con la ayuda de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y aquí habla. Pues de la voluntad de Dios. También. En pureza. En ciencia. En longanimidad. En bondad. En el Espíritu Santo. Ya. En amor sincero. En palabra de verdad. Ya. Palabra de. Verdad. No palabra de mentira. Porque Dios condena la mentira. En poder de Dios. Cuando uno ayuna. Ora. Busca a Dios. Lee la Biblia. Se congrega. Se llena. Cada día. Más y más. Del poder de Dios. Del Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Está ahí nomás la palabra de Dios. Vamos a agradecer a Dios por su palabra. Amén. Y no olvide. Mañana. Iniciamos. El mes de ayunos. Usted también es visitante. Quiere ayunar también. Unirse a tus ayunos. También hágalo. Ya. De repente usted dirá. Pastor. Pero yo no soy miembro. Soy visitante. También puede ayunar. Ya. Usted de otra iglesia. Quiere ayunar también. Hágalo. Hágalo. Ya. Hágalo. Conforme. Se ordena. El siervo de Dios ha ordenado. Desde las doce de la noche. Hasta las seis de la tarde. Unirse a tus ayunos. Estos ayunos no solamente es para la iglesia pentecostal. La cosecha. Sino para todo también. Aquel que quiere imitar lo bueno. Amén. El ayunar es algo bueno. El ayunar. Agrada a Dios. El ayuno. Nos humillamos delante de Dios. Amén. Todos de pie. Vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por su palabra. Diga conmigo. Gloria. 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 Gloria a Dios. Gloria al Padre. Al Hijo. Al Espíritu Santo. Dios de Abraham. Dios de Isao. De Jacobo. Hablao tu palabra. Señor. Le he hablado acerca de los ayunos. Padre. Te pido que nos ayudes. Señor. Ten misericordia. Vamos a iniciar. Señor. Con tu ayuda. Mañana. Lunes. Un mes de ayuno. Que tu siervo convocado. Dios mío. Te pido. Señor. Que nos ayude. Nos fortalezca. Nos aumente la fe. Nos de la fuerza. Señor. Y nos libres. De las obras del diablo. De las obras del diablo. En tus manos nos ponemos. Señor. Aleluya. Sostenos. Mantennos en tu gracia. Dios mío. No permitas que las obras del diablo tengan parte ni suerte. Y danos la salvación para nuestras almas. Danos la vida eterna. Señor. Y salva los que todavía están lejos de ti. Oro también por las autoridades. Dios mío. Ten misericordia. Tú vas a ser algo grande. Señor. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Salva las almas perdidas. Y quema las obras del diablo. Salga demonio. Salga tu demonio engañador. Salga las obras de las tinieblas. Salga. En el nombre del Señor Jesús. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Amén. Y amén Jesús. Voy a orar por las personas que quieren recibir al Señor Jesús en sus vidas. Quieren aceptar a Cristo. Y también todos los que quieren reconciliarse con el Señor. Levanta su mano. Cierra sus ojos. Diga conmigo. Señor mi Dios. Dios eterno y todopoderoso. He oído tu palabra. Y creo que es verdad. Señor Jesús. Te acepto como el único salvador de mi alma. Dios mío. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Cuerpo, alma y espíritu. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que mi vestidura esté blanca. Esplandeciente para el día de tu venida. Dios mío. Ayúdame en las pruebas. En las luchas. En las tentaciones. Ayúdame. Dame la victoria. Contigo Señor. Soy más que vencedor. Bendice el mes de julio. Mes de ayuno. Que tu siervo ha convocado. Ayúdame Señor. Para ayunar y para hacer mis ayunos en obediencia y agradables delante de tu presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aleluya.